Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal, yo soy San, hoy traigo un nuevo tradeo, en este caso el último tradeo de FIFA 16 en época de TOTS, obviamente como todos sabemos los últimos TOTS que nos quedan por salir son los TOTS MLS, falta todavía para que salgan, seguramente falta que termine Copa América, que termine Eurocopa, falta aproximadamente un mes, pero ya gente hay que empezar a fichar a los jugadores porque como la gente sabe que cuando salen los TOTS los precios elevan mucho de los jugadores que salen en esos TOTS, ya van a empezar a comprar, ahora mucha gente está muy copada con los Inmont, ahora vamos a estar hablando, van a estar viendo el fondo de los jugadores que yo ya compré y a los precios a los que los compré, hay jugadores, gente que se van a comprar por mucho dinero cuando lleguen los TOTS MLS, sobre todo si se hagan un torneo interesante y quien dice por qué no, con una muy buena recompensa como nos tiene acostumbrado ya este año con los torneos de TOTS. Como pueden ver gente hay que fichar jugadores muy pero muy interesantes en cada uno de sus puestos, por ejemplo en el caso del arco yo fiché Hamid y Rimando que son los únicos dos arqueros de oro que hay en este momento, están prácticamente a precio descarte, así que conviene ficharlos porque gente al ser los mejores arqueros de la MLS y estar a precio descarte no hay riesgo de perder dinero y además seguramente podamos duplicar al menos nuestras monedas. Obviamente otro jugador emblemático es Opara, jugador que tiene 86 de ritmo y es central, en este momento está a 3500 monedas, podría haber subido más su precio pero con el tema de los Inmont, la verdad que la gente no le está dando tanta bola a este tradeo gente y yo creo que puede subir mucho el precio de los MLS. Yo además hice un tradeo combinado entre tradeo de MLS combinado con tradeo de los IF de plata que es otro tradeo muy interesante que tengo en el canal y fiché muchos marques en la semana que salió, marques IF por unas 6000 monedas y en este momento se está vendiendo a casi 15000 monedas. Una locura, tengo 13 de esos jugadores así que saquen las conclusiones, 13 por 9000 monedas cada uno, más de 100000 monedas de beneficio, una locura y espero que suba todavía más. Obviamente otros jugadores interesantes van a ser los jugadores de oro del medio del campo que quizás como hay muchos jugadores de oro no suban tanto de precios pero jugadores como Alonso o Germain Jones también van a subir de precio. Obviamente lo que tendría a ser arriba o más Femi Martins y Jovinko los jugadores más interesantes para fichar. Por la derecha hay un jugador muy interesante que es Barrios si no me equivoco, que es un jugador de 69 media de plata porque por derecha no hay jugadores de oro que tengan buenas estadísticas en la MLS. Y es un jugador que tiene 4 skills y muy pero muy buen ritmo, si no equivoco más de 90 así que es otro jugador para tener en cuenta para fichar que creo que va a subir bastante este jugador. Y por izquierda tenemos el caso de Fabián Castillo Colombiano, jugador de oro único que tiene prácticamente precio de descarte así que es bastante interesante de fichar. Pero si yo tendría que centrarme en una parte de los jugadores MLS para utilizar en el tradeo sin lugar a dudas lo haría en la defensa y también en el arco pero sobre todo en la defensa porque en la defensa gente hay muy pocos jugadores de oro. Esto hace que haya muchos jugadores de plata, obviamente que sean los mejores por cada uno de esos puestos. Entonces tendríamos que buscar laterales izquierdos y derechos de plata de muy buen ritmo como es el caso por izquierda de Asher o Lorenz o Bessley. Jugadores que van a subir mucho pero mucho su precio, gente háganme caso, van a subir demasiado porque al ser de plata salen pocos los sobres, no salen con el mismo caudal de los que salen en los sobres de oro. Porque la gente abre menos sobres de plata y su precio va a subir más porque no hay un jugador de oro que pare su precio. Al ser la mejor opción todo el mundo lo va a querer fichar y a ver pocos de repente va a empezar a subir el precio y vamos a poder ganar muchas pero muchas monedas con esos jugadores. Y también obviamente como les decía antes los centrales que le nombré se le puede agregar Olave, Bessler, jugadores de muy buen ritmo. Busquen siempre centrales con al menos 70 de ritmo y buena defensa y buen físico. Y es un jugador asegurado que va a subir de precio seguramente cuando estemos más cerca de los TOTS MLS. Gente este es el tradeo de hoy, espero que les sirvan, es un tradeo especulativo. Nos la jugamos como la mayoría de los tradeos a que los precios suban. Generalmente tenemos suerte pero puede llegar a fallar así que el que no quiera arriesgarse no se lo recomiendo. Pero el que tenga ganas de arriesgar parte de su plata yo lo hice bastante, compré más de 100 jugadores. Ojalá sea gente que nos haga este tradeo así nos forramos antes de que termine FIFA 16 y arranque FIFA 17. Gente este fue el tradeo, por favor suscríbanse al canal si son nuevos, estamos cerca de los 500. Por favor dejen un like que me ayudan un montón. Gente nos vemos la próxima mañana domingo directo, un saludo muy grande, adiós. ¡Gracias!